Vamos con más información. El jefe del Jurado Especial Electoral de Piura informó que 46 candidatos fueron excluidos de las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre. La mayoría aún puede apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones como última instancia. El jefe del Jurado Especial Electoral en Piura, Luis Alegría, informó que la cifra de candidatos excluidos para las elecciones municipales y regionales subió a 46, lo mismo que no han apelado ante este ente para continuar en carrera las elecciones en el mes de octubre. Son 46 que se han conformado. De 172, nosotros encontramos justificación en 100. Ahí hay un montón de candidatos que continúan sin un problema. De los otros 72 excluidos, 46 se han conformado y hay 46 fuera. Entre regidores, candidatos a regidores principalmente, y los que han apelado obviamente son candidatos alcaldes, que son un grupo de 26. Los 26 ya están en Lima, ¿no? Y están en manos del Jurado Nacional y nosotros esperaremos el resultado y se prosigue, ¿no? En tanto, Alegría indicó que hasta el viernes 2 de septiembre del presente año, los candidatos a las elecciones regionales y municipales 2022 tienen plazo para presentar sus declaraciones juradas de interés de carácter preventivo a la Contraloría. O sea, hasta el 2 de septiembre y ahí ya prácticamente, ¿qué va a pasar el segundo año? Hasta el 2 de septiembre tiene el Jurado Nacional para resolverlo. Ya. Y así como en otras oportunidades también, lo que no resuelve, revive. Finalmente, Luis Alegría señaló que las declaraciones juradas de interés son un instrumento útil para la prevención de conflictos de intereses, además de darle más transparencia al proceso electoral, lo cual brinda mayores elementos a la ciudadanía para un voto informado.